¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez, cómo era que no, claro que sí, tuvimos que hacer esta deliciosa receta. Más bien tenemos que hacerla porque lo vamos a hacer y es el pan de muerto, delicioso, esponjadito, muy muy rico y ustedes me van a decir que le agregan, que le quitan porque yo sé que en cada estado e inclusive en cada país puede cambiar esta receta. Primero que nada, dime si en tu país celebran el Día de Muertos. Nosotros por acá ya tenemos el altar que al ratito se los voy a mostrar, pero es muy importante para nosotros celebrar ese día porque es recordar a la gente que ya no se encuentra aquí con nosotros. Así que acompáñame a preparar este pan de muerto que va para alguien muy especial. Vamos a los ingredientes. Primero que nada tenemos lo que es medio kilo o 500 gramos de harina simple, pero si tú tienes harina de fuerza que es la que se utiliza para el pan, mucho mejor. Entonces aquí 500 gramos de harina. Vamos a poner 100 gramos de azúcar refinada o media taza. Hacemos un huequito y vamos a poner 3 huevos. Levadura, que estos son microorganismos que vamos a necesitar para que vaya en nuestra mezcla. Van a ser 11 gramos, un sobrecito o una cucharada de levadura. Y vamos a amasar con nuestras manitas que son nuestras mejores herramientas, con una nomás. Vamos a meterle ahí fuerza. 160 mililitros de leche. Y ojo, aquí te paso un tip. Cuando hagas pan, agrega siempre la leche que esté tibiecita. Entonces yo la pongo como unos 30 segundos al micro. Y esto va a dejar que accione mucho más tu harina y tu levadura. Entonces tibia la leche o el agua te va a ayudar a que leve más tu panecito. Ya una vez que integraste esos ingredientes secos, vamos a poner lo que son dos piquitos. Vamos a poner dos pizquitas de sal por ahí, porque sí, la sal nos ayuda mucho a elevar los sabores. Vamos amasando. Y de una vez voy a aprovechar y voy a agregar esencia oleosa de naranja, que esta me ayuda a hornear. Pero si tú tienes ralladura de naranja, también queda delicioso. Entonces vamos a ponerle un poquito, aquí una cucharadita. Bien, ya amasamos. Voy a poner un poquito de mantequillita aquí donde vamos a amasar. Y voy a dejar caer mi mezcla. Oigan, aquí sí se hace mucho brazo pastelero, la verdad. Van a ver, miren. Y sacan todo lo que puedan. No me dejen aquí producto ni nada de eso. Le raspan, le raspan así todo lo que da. Y ahora sí vamos integrando todo lo sequito que se quedó en la otra parte. No, hay que integrarlo, hay que integrar todo esto. Y aquí empieza como la lavadora de ropa, así de que en modo vamos a echarle muchas ganas. Les digo que aquí ya empieza su brazo pastelero. Dele, dele, dele. Hay que empezarle a amasar, amasar. Oigan, y ya en este punto donde se integró todo, ni le amasen tanto. Miren, si se fijan, la masa todavía está así como que le falta el punto. Me lo voy a llevar a la batidora y voy a agregar la mantequilla. Pero ojo, si tú no tienes batidora y dices algo, sí te lo puedes meter a mano. Tengo un video anterior donde me lo aventé a mano con apoyo del Chef Cristian. Así que, anímate, anímate a hacerlo. Vamos a poner 100 gramos de mantequilla. Y ahora sí, nuestra mezcla de panecito que va a ir aquí. Bueno, nuestra masa más bien. Y vamos a empezar a amasar. Oigan, y llevo como unos 3 minutitos de batido. Pero chequense porque se empieza a pegar en el bowl. En este punto voy a parar y vamos a raspar todo lo de las paredes. Y ya una vez que raspaste todo hasta el fondo, vas a volver a batir por unos 7 minutos más o hasta que notes que llega un punto elástico. Ahorita vas a ver. Oigan, pues ya pasaron nuestros 5 minutos de batido de brazo pastelero que ahora nos ayudó nuestra amiga la batidora. Y vamos a ver, miren, si se fijan, la masa tiene que estar elástica, elástica. De que van elevando como esto. Ay, quedó. Este es el punto pantymedia calzón brasier. Es que le dices de muchas maneras. ¿Cómo le dices tú? Dime cómo le dices tú a esto. Punto telaraña, punto pantymedia. Es aquí el más conocido porque es como si fuera una media que se ponen las mujeres tipo en las piernas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a quitar todo esto. Y con un poquito de aceite en un bowl vamos a poner todo lo que es el aceitito. Bueno, un poquito más. Me vi muy, muy, este, poquitera. Entonces vamos a poner ese aceitito aquí en el bowl, en todo en todo porque la masa va a leudar. Vamos a llevarla un poquito como que a respirar y va a aumentar, va a duplicar su tamaño, van a ver ahorita. Entonces ya la ponemos así. Ahora sí, tomamos lo que viene siendo nuestra mezcla. Antes de, me gusta como que a juntarla aquí, ¿sí? Entonces agarro mi masita que les digo que ya está muy, muy suavecita, muy bonita. Hago mi bolita. Y ahora sí, esta hermosura nos la vamos a llevar a que duerma. Pero yo no que duerma, vamos a decir que respire porque va a duplicar su tamaño y la vamos a tapar. Y ahora sí vamos a taparla. Ahora sí, porque quede bien dormidita. Así apapachina su masa, apapachina bien. Oigan, nos la vamos a llevar a leudar por unos 20, 30 minutos. Si vives en un lugar muy cálido, que está haciendo calorcito, con 20 minutos va a estar bien. Pero si vives en un lugar más frío, ahorita también te voy a compartir un tip para que se pueda leudar más rápido. Pero eso te lo comparto por TikTok, decorando pasteles. Así que vete para allá. Y pues ya tenemos un poco, un poquito en la tarde del proceso, pero ya le dimos el tiempo de fermentación, de leudar. Y vean, qué cositas más hermosas, miren, hasta provoca ser así. Qué bonita. Bueno, vamos a sacarla de este bol. Vamos a despertarla, ahora sí. Vamos a aumentar un poquito de harina, sí, lo toman así. Vamos a esparcirla para ver que a que digamos nuestra masa no se pegue. La vamos a dejar caer. Qué bonita. Ok, ahí estamos. Y ahora sí vamos a empezar a dividir lo que va a ser nuestra mezcla. Vamos a hacer como testales, como bolitas. Voy a voltear un poquito porque este lado está más padre para cortar. Y vamos a hacer nuestros cortes aproximados de 70 gramos. Vamos a ver, vamos a ver, porque ya tengo mucho sin hacer esto, ¿eh? Vamos a ver qué tal, a ver si le atino. No, 83. Ahí está, 70. Y de aquí van a agarrar su bolita y me la van a bolear. Esto es importante para que quede la forma de la bolita y el centro, esto que quede así. Si ustedes dicen, no, lo mío no es la boleada. Bueno, háganle esto así para que la parte de arriba quede lisita. Y van a agarrar la parte de su mesa y vamos a bolearla así, ¿eh? O sea, como que se adhiere un poquito a la mesa y como con tu parte de esto es la cobachita, entonces hacemos cobachita y la empiezas a girar. Y ya una vez que está girada, vamos acomodando nuestras bolitas. Y así la hacemos con todas. Vamos a irnos. Chicos, ya tenemos sacadidas nuestras masas y que nos acordamos. Bueno, también Sofía se acordó que los huesitos y la cabecita están de muerto. Mira, acá andamos que le ando acá a la Sofía. Pero todo esto se va a quedar todavía porque faltan las cabecitas y los huesitos. Entonces, si se paren, sacamos unos 7 panecitos. Se me hace que podemos sacar hasta... No, 7 para que nos sobre un poquito, pero ya mejor lo haces mini panecitos, ¿sale? Prefiero que nos alcance bien para hacer los huesitos. Y ahora sí, vamos a la parte de los huesitos antes de dejar reposar. Y van a ser bolitas, bueno, pedacitos de 12 gramos aproximadamente. Acuérdate que este es de 70, este va a ser de 12, que son los huesitos. Y vas a formar una tirita, ¿sí? Y después de esa tirita, con tus dedos vas a empezar a hacer la presión porque vamos a hacer los huesitos. Dime si tienes otra técnica tú en casa. Esta es la que conocemos acá. Le vamos a poner un poquito de agua para que pegue nuestro huesito. Aplastamos y vamos a poner nuestros huesitos así. Un poquito de agua, ¿eh? Siguiente huesito. Aquí acomodaditos. Presionas en esta parte del medio. Y ojo porque te deben caer hasta abajo tus huesitos, ¿eh? Para que cuando vayan a leudar tengan ahí que no queden rabones. Vamos con el toque final. Las cabecitas. Vamos a poner un poquito también de agua. Presionamos, o sea, para que éste sí quede abajo. Y posicionamos. Y pues, oigan, he visto que muchos dejan leudar así. Y ya que ya leudó así, después ponen la cabecita. Porque a veces se resbala. Entonces, como opcional. Yo prefiero de una vez, pero checa que se te hace mejor. Oigan, pues ya terminamos. Nos salieron aproximadamente, sí, bueno, aproximadamente, ¿no? Salieron 7 panes de muerto. Y este extra que va a ser la conchita del huerfanito para cuando salgan de hornearse. Hacer la prueba de calidad. Así que vamos a vermos primero que nada a leudar. Como unos 20 a 30 minutos. Pero ya andan aquí los espíritus tranquilos, tranquilos. Y vamos a llevarnos a leudar unos 20 minutitos. Los tapamos con un secador y ahorita volvemos. Y para que vayas a esponjar rápido, vamos a prender el foquito de la estufa. Así, apagado el horno. Y lo vamos a dejar reposar 20 minutitos. Pues ahora sí, ya están, vean, ya leudaron ya todo. Y ya están listas para llevarnos a hornear. Van a ser también como unos 20, 25 minutitos, depende de tu horno. Y acuérdate que cuando es pan y lo horneas en estufa, hay que tener cuidado. Porque si pones una temperatura muy alta, te puede empezar a dorar mucho el pan. Y que no se cosa adentro. Entonces, aunque yo sé que muchos panaderos dicen hornear a 200 grados o así. Yo digo que mejor te des unos 170, máximo 180, para evitar que se quemen tus panecitos. Entonces, pues, vamos a llevárnoslos a hornear. Chicos, pues ya está nuestro pan de muerto. ¡Ay, vean qué bonito! Está esponjadito. Esta es la primera tanda con 70 gramos. Y esta es la de 100. Oigan, la de 100, como yo vi que ya estaba dorando. Miren, de abajo. Uy, todavía está calientito. Dije, no, ya, porque luego no se me vaya a quemar. Ya lo sentí que está, miren, se siente esponjadito. Entonces, como es más, pues por eso se dura un poquito menos. Pero ténganle fe, ¿sale? Entonces ya tenemos nuestras dos tandas. Todavía estoy horneando uno más. Y vamos a la parte final. Para este punto es importante tener mantequilla derretida. Mantequilla o margarina, pero yo prefiero mantequilla para darle un rico sabor. Y nuestra azúcar refinada, esta azúcar blanca, pueden hacer azúcares de colores, tu creatividad, la imaginación, lo que tú quieras. Y vamos a este paso. Aquí van a tomar un poco de mantequilla derretida y la van a pasar por todo su pan de muerto. Los huesitos, la cabecita, todos lados que se impregne bien. Y ahora sí, vean cómo se ve brillosito. Vamos a ponerle nuestra azúcar, que esté bien, bien azucaradito. Pónganle más planta, como que se empaniza. Lo sacudimos un poquito. Y vean, tarán, qué bonito. Se ve bien bonito, la verdad es que me gusta, se ve bien lindo, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a hacer lo mismo, a repetir paso a paso en cada pan. Pues ya ahora sí estamos listos. Pero antes que nada, les voy a decir el costo, que yo sé que ustedes dicen, da el precio. Siempre me preguntan y ahí estamos. Oigan, chéquense, por lo que fue la receta, en promedio, ya con la suma de ingredientes y todo, que ya saben que sumamos harina, levadura, chala, nos va a salir como en $50 pesos. Pero agregamos lo que es el extra del azúcar y la mantequilla, que van a ser como unos 12 pesitos más. Estamos hablando de $62 pesos, pero lo vamos a redondear en $60 pesos lo que es el todo, ¿sale? $60 pesos el costo. Hay que tomar en cuenta también, muchos chicos, que usamos el horno, el tiempo a la batidora, nuestro tiempo de amasado, que todo eso va como en una parte de gastos fijos. Por eso cuando multiplicamos por 3, pues lo agregamos. Pero siempre les recomiendo tomar un buen curso de costeos para que sepan costear al 100 y que le ganen muy, muy bien a lo que realicen. Y pues por eso les doy tips de que si venden por pieza o venden en paquete y cómo le pueden ganar más. Pero bueno, ya dicho esto chicos, vamos a la parte de cuánto me saldría. Bueno, les digo, el costo entonces por pieza sale como en $750 aproximadamente. Estamos tomando en cuenta de esos de 100 gramos, que se me hacen de muy buen tamaño. Y ustedes obviamente $750 por 3 son como $22.50. Si mal no me equivoco, lo redondeamos en $25. Pero ojo, porque si el domo, que si el platito, que si el extra, todo eso hay que sumarlo y puede llevarse hasta $30 pesos. Pero yo siento que es un pan que vale la pena y que si tú vas y lo compras en una panería, normalmente te va a salir en eso. Así que no tengas miedo a la venta, anímense y váyanse a triunfar con la venta de pan de muerto. ¿Cómo que no? Oigan, pero no tiene pan de muerto, es de levantanegocios. La verdad es que está muy bueno el pan. ¡Qué rico! Oigan, la verdad es que yo estoy emocionada por ver. Vamos a ver la miga de nuestro panecito. Vean qué suavecito y qué esponjadito queda. Está hermoso. Me encanta. Vamos a probarlo. Llegó la parte más difícil. Yo sé que todos lo quieren probar como yo, pero si lo quieres hacer y lo realizas, por favor etiquétanos en tus redes sociales y nos compartes ahí en Danior San o decorando pasteles donde quieras. Y también por favor, por favor, si puedes regalarnos un like y suscríbanse chicos, les pedimos mucho porque yo sé que estas recetas de verdad están bien deliciosas para que las hagan y las practiquen en casa. Y se las compartimos con mucho amor y mucho corazón, pero también denos amor y por favor suscríbanse que cada viernes tenemos video nuevo en este canal. Y bueno, dicho eso, por ustedes. A su salud, panecito de muerto. Ahogan. Y también a salud de mi papilingo. Como yo decía que pues ya no está con nosotros, pero bueno, papá, en tu honor, el pan de muerto. Ya me estoy poniendo toda sentimental, pero chicos, quería probarlo y espero que ustedes también recuerden a sus seres queridos y que este pan de verdad lo degusten en honor a los que ya no están. Y pues bueno, yo lo voy a degustar a salud de mi papito. Vamos a ver. Estoy segura que me hubiera hecho que un 10. O sea, está bien rico. Gracias.